Hola chicos, ya hoy es viernes, así que ya mañana es el Día de Canarias, se acerca el fin de semana. Bueno, para hoy, normalmente siempre les cuento un cuento, pero hoy quería que pudiesen ver las leyendas de los Lunis de Lucrecia. Les voy a poner dos leyendas, la de Gary Honay y la de la princesa Yaisa. Espero que les gusten, espero que lo pasen bien viéndolas y simplemente en el Class Dojo, pues si quieren, pueden hacer un dibujo de las dos leyendas o explicarme cuál les ha gustado más y por qué les ha gustado más, ¿vale? Nada, espero que la disfruten. Mañana es el Día de Canarias, feliz día de nuestra comunidad. Lo han hecho súper bien todo lo que han hecho durante esta semana y nada, nos vemos el lunes, ¿vale? Hasta el lunes. ¡Gracias!